¿Te puedes sacar el vestido, por favor, una prueba para una película? Y yo... Nos están matando, nos están matando. Sí te puedo decir que no nos mates. Entonces yo le contesté, ¿y tú te puedes sacar los pantalones, por favor? Te miran como con cara de... Ah, casi que esta debe ser caliente. Yo creo que es un momento súper interesante y que no se le está prestando suficiente atención. Dejate de joder con temas de género millones de veces. No es algo que simplemente se pueda callar.